Oye mira cómo hacerlo, cómo desactivar Facebook Messenger en Android, comenzamos En el siguiente vídeo vas a aprender el truco para desactivar Facebook Messenger en tu teléfono Android y dejar de recibir mensajes en algunos momentos en que quieras desconectarte un poco de esta red social Facebook sigue siendo una de las redes más populares del mundo y esto es por su facilidad de realizar un grupo de acciones, desde conversar con amigos, compartir fotos, videos, estados, jugar, entre muchas otras más que se agregan a la lista constantemente Para el caso de los Android, Facebook tiene una aplicación solo para la opción de chat que se llama Facebook Messenger y es independiente de la versión completa En ella solo puedes revisar y empezar conversaciones con amigos en Facebook Pero esto tiene un problema y es que no tiene la opción de cerrar sesión Esto puede parecer una tontería pero puede resultar bastante fastidioso ya que siempre que alguien quiera te puede escribir y se activará la burbuja con el mensaje aunque no estés dentro de la aplicación Pero esto tiene una solución bastante rápida En caso de poseer la versión de Android Lollipop debes realizar estos pasos Vas a ajuste, aplicaciones, entras en Facebook Messenger y presionas borrar datos Si posees la versión Android Marshmallow lo que harás es muy parecido Te diriges a ajustes, aplicaciones, dentro buscas Facebook Messenger, entras en almacenamiento y presionas la opción borrar datos y estará listo La molestia de esto es que cuando deseas ingresar de nuevo a Facebook móvil te va a dar la opción de unirte a Facebook Messenger al cual puedes ingresar cada vez que quieras Y si deseas cerrar la sesión realizas el mismo procedimiento que te mencioné Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia Y por último si te ha gustado ya lo sabes dale al like y suscríbete Adiós